Perfecto nunca, pero nunca he sido de los que se doblan Si se dobla solamente en mis rodillas Y eso solo ante el Dios del Maravillas En toda la gloria Perfecto nunca, pero nunca he sido de los que se doblan Si se dobla solamente en mis rodillas Y eso solo ante el Dios del Maravillas En toda la gloria Ya sabes que soy aferrado, alucinado como va Me he caído, me he levantado de la mano de Jehová Perfecto no va, pero buscando la santidad Y que santo, santo es apartarte del mal He batallado, eso es de ley con la carne en la que estoy